Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito Zosobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores aquí yo vengo a detallarte sobre un artículo que resaltó la revista Billboard donde dice que el alfa Tokicha y Chimbala han posicionado el dembow a nivel mundial señores les voy a explicar para que ustedes me entiendan indiscutiblemente que gracias a Dios el dominicano se encuentra en un buen momento ya a nivel internacional no solamente ven el alfa hay otras figuras que resaltan la figura más reciente que ha resaltado Chimbala y más por ese gran evento que tuvo en Nueva York en UNITEPARA que muchas felicidades para Chimbala que rompió y también Tokicha que tiene un gran repunte a nivel internacional entonces el mundo está viendo lo que está pasando con los dominicanos que ya hay un ritmo mundial y que están saliendo exponentes exportando el dembow dominicano por el mundo y el artículo dice lo siguiente para leerlo mejor el artículo porque también hay muchos que están preguntando por otro artista que vamos a detallar eso ahora dice acá la revista estadounidense Billboard resaltó que el dembow dominicano está en su mejor momento de la mano de los artistas dominicanos el alfa, el jefe, Chimbala y Tokicha a quienes consideraron como los encargados de posicionar este género a nivel mundial asimismo los billboards destacaron el concierto del cantante Chimbala en el UNITEPARA en la ciudad de Nueva York la noche a la que catalogaron como histórica no solo para el intérprete del éxito el boom sino para todo el movimiento urbano dominicano que es una realidad fue una noche histórica lo que pasó con Chimbala porque cada día se siguen abriendo puertas para los artistas urbanos dominicanos ¿qué pasa? veo mucho en la cara los comentarios que están comentando ¿por qué no me suenan a Rochi? ¿por qué no me suenan a Rochi? si Rochi tiene el pago a nivel internacional y si analizamos decimos sí pero Rochi lo tiene el pago a nivel internacional pero ¿por qué no fue resaltado en esta revista fácil y sencillo señores? esos son los efectos secundarios de Rochi no tener visa que le afecta o sea si Rochi no pisa suelo norteamericano esta revista no se va a hacer eco de él o sea para muchos hasta que Rochi no viaje no va a ser internacional ustedes me entienden hasta que no tenga hasta que no esté allá en USA porque Chimbala viaja el alfa Tokichi está de gira entonces Rochi no ha tenido la oportunidad de visa suelo americano pues automáticamente no es resaltado pero cuando logre viajar señores ustedes van a ver que estará que estará incluido en este listado porque los números lo tienen real prueba de eso entren a su canal y ven cómo van los temas de ese muchacho que tiene una bendición de Dios que siempre se mantiene pegado salga quien salga quien se pegue quien se pegue entonces ya aclarándole eso para los que van a hacer esta pregunta y los que se van a hacer esa pregunta la casa de los comentarios que yo sé que me va a decir pero fulano tiene que estar ahí sí tiene que estar ahí pero lamentablemente por no tener la visa no fue resaltado en ese artículo si él hubiese tenido visa y estuviese haciendo cosas grandes en los Estados Unidos como está haciendo Chimbala como está haciendo el Alfa como está haciendo Toquilla hubiese sido resaltado pero no será ahora pero más para adelante él y otros más pues serán resaltados a nivel mundial pero nada yo quiero que tú que estás viendo este video seas el gran jurado y me digas aquí en la caja en los comentarios lo siguiente ¿qué tú opinas sobre este artículo de los bílboles? déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que Dios te bendiga en grande ¡Suscríbete!